¡Suscríbete al canal! Bueno, acá llegamos con bueno, bonito y barato. Claro, Amadeo recién me echaba al frente de que no, hacía mucho no salía. Bueno, pero acá estamos con muchas novedades. Cuatro actualizaciones de Instagram. Vieron que Instagram es la red social por excelencia. Casi todo el mundo tiene Instagram, consume a través de Instagram, sigue el contenido, sigue tendencias. Pero lo cierto es que los creadores de Instagram también siguen tendencias. Por estos momentos, la red social que está llevando la punta a la cabecera es TikTok. ¿Se acuerdan que, por supuesto, algunos tips decíamos de TikTok? Pero lo cierto es que, por ahora, el público que usa TikTok y que consume es un público de rango etario más bajo, pero que de a poquito eso se va a ir modificando. Por lo pronto, lo que hace Instagram, de alguna manera, es como seguir algunas técnicas que hace TikTok y que le funcionan muy bien de acuerdo a los resultados. Vamos a arrancar con algunos de los cambios, algunas de las actualizaciones que se han implementado en los últimos días. Arrancamos con la importación de audios en Reels. Vieron que TikTok, la metodología, es todo video. Bueno, ahora las redes sociales están virando a eso. Por eso es que Instagram también le está dando muchísima importancia al tema de los Reels. Y, de hecho, hemos mencionado en otras ocasiones que si ustedes quieren llegar a nuevos seguidores, a personas que no son seguidores de su marca, pero que ustedes se quieren hacer conocer, es decir, más visibilidad, tienen que hacer Reels. Bueno, ahora la novedad es que, además, pueden subir sus propios audios. Antes, si querían subir un Reel con un audio, con una música, tenían que ir directamente a la biblioteca que les ofrecía Instagram. Ahora pueden hacer su propio audio original. Tenemos la segunda novedad, que también tiene que ver con el tema de los Reels. Y es que, así como en TikTok tenemos hasta tres minutos para poder hacer un video, porque la idea, justamente, es que las personas cuenten historias, bueno, en Reels teníamos solamente un minuto. Ahora podemos tener un minuto y medio. Son 90 segundos en total. Lo que tienen que hacer, simplemente, es irse a hacer un Reel. Y en la parte donde está la duración van a encontrar tres circulitos. Eligen el de 90 y directamente pueden hacer esto de los 90 segundos, contando alguna historia, que también es un contenido que está funcionando y muy bien. Y cuando hablamos de historia, pueden, por ejemplo, contar de su cuenta, no sé, la vez que se nos agotaron los stocks durante una Navidad. O la vez que sacamos un producto que no le poníamos ficha y, de repente, se vendió todo. ¿Pueden contar alguna historia que tenga que ver con una anécdota de ustedes? Que, de hecho, la semana pasada les decía esto de contar historias a través de un audio y en 90 segundos. Tienen un minuto y medio y medio. No tienen que editar después tanto el video. Vamos a la tercera actualización. A ver qué otra cosa nos regala Instagram en estos tiempos. Bueno, stickers interactivos. Ahora, en las historias, ustedes saben que pueden poner, por ejemplo, una encuesta. Por ejemplo, ponen un producto y le ponen en un lado me encanta, en el otro prefiero otro, por ejemplo, para que la gente pueda interactuar. Y esto hace que mejore el engagement. El famoso, la famosa interacción, que es una de las métricas más importantes que tiene Instagram. Si ustedes suben un contenido y la interacción es buena en los primeros minutos, va a ser un contenido que va a seguir dando vueltas y que va a seguir teniendo buena interacción. Entonces, como es tan importante lo que hace ahora Instagram es decirte, bueno, también en Reels lo vas a poder usar. Esto de la encuesta, esto de la rayita para poner, por ejemplo, un corazón que se vaya hasta el fondo porque te encantó el contenido o el cuestionario con las preguntas. Bueno, también podés utilizar estos famosos stickers. Y la última actualización tiene que ver también con algo que es muy clásico de TikTok. Y esto significa que podés fijar el mejor contenido que vos tengas en tu propio feed. Vieron que nosotros en nuestro feed tenemos un mosaico con diferentes contenidos o diferentes placas. Por ejemplo, Amadeo con el celular lo está implementando en este momento. Él ya mismo está utilizando. Gracias, Ama, porque... Estoy viendo lo que es justo. Bien, bueno, o no que se puede usar esto de poder fijar directamente las tres publicaciones. Mejores, las que hayan tenido mejores métricas, las pueden poner en los primeros tres casilleros. ¿Para qué? Para que una persona nueva que entre a tu mosaico directamente vaya a esos tres. Porque ya sabés, está seguro que tuvieron un buen resultado. Es decir, que son un muy buen contenido. ¿Cómo se hace? Acá les mostramos en la gráfica. Muy sencillo. Eligen un posteo. Por ejemplo, acá nosotros elegimos uno en el que Orne está mostrando... Creo que presentó ahí a Emi. Entonces pone los tres puntitos que están ahí marcados. Elige fijar en el perfil, acá en la segunda imagen. Y ya directamente en la tercera vemos cómo quedan fijados con el pin. Son los tres favoritos que pueden quedar en su mosaico. Así que ahí les dejamos cuatro expectaciones que ya pueden empezar a implementar como las está haciendo, Amadeo. Espectacular, me encantó. Gracias, perfecta. Muchas gracias. Gracias. Para todo. Prendete el ritmo con esta canción. Para todo. Prendete el ritmo con esta canción.